Bueno, vamos a platicar un poco más sobre lo ocurrido ayer a las puertas de Palacio Nacional donde los alcaldes que buscaban una reunión con el presidente López Obrador para plantearle temas presupuestales fueron rociados con una sustancia o se dispersó una sustancia irritante en el lugar en donde donde estaban, en la puerta Mariana. Daniel Gómez Tagle, quien es analista y consultor especializado en el uso de la fuerza, pues ha dicho, ha hecho una precisión en Twitter que me parece importante, ha dicho no fue gas lacrimógeno, sino fue aerosol de pimienta, y dice que no obstante eso, pues podría darse, podría haberse dado ayer una violación a la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Vamos a platicar con él, está en la línea telefónica, Daniel, bienvenido nuevamente al programa, ¿Cómo estás? Buen día, Pascal, muchas gracias. Bueno, entonces, confirmado que fue no gas lacrimógeno, sino pimienta, en aerosol. Exactamente, ese, los efectos son muy diferentes, se notan seguida en las imágenes que hay en la reacción de los, de los alcaldes, la, el efecto es de aerosol irritante y no de gas lacrimógeno. Bueno, aún así, digamos, es agresiva esta sustancia. Irritante, es el término correcto, sí. Es, es irritante. Se aplica aquí, en este caso, la ley nacional de uso de la fuerza. Ah, hay un error en 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 la interpretación de de cómo funciona la ley. En términos prácticos, eh, la fuerza se mide como un fenómeno físico, y aplicamos aquel concepto de que a toda acción corresponde una reacción. Sí. Sin embargo, la ley combina la reacción y la acción, y la reacción de manera simultánea en los artículos seis y nueve. Ajá. El artículo seis dice que se van a en el que se establece cómo se mide el impacto en el uso de la fuerza. Y el artículo nueve te dice cómo debes reaccionar para usar la fuerza. Pero los primeros tres fracciones de ambos artículos son idénticas. Es decir, estás midiendo el impacto con el impacto mismo, y eso, pues, en física no funciona. Y la otra, Pascal, que ya lo hemos comentado varias veces, es que no existe proporcionalidad, y la ley no te permite establecer la proporcionalidad. Es decir, no puedes argumentar un uso legítimo de la ley cuando solamente tienes tres conductas, pero tienes cinco niveles de respuesta. Ahora, aquí en esta conversación no estamos juzgando si los alcaldes tenían razón o no tenían razón estar ahí, sino que es lo que podía hacer la autoridad ante el acto de los alcaldes. La presidencia de la república y el propio presidente ha dicho que quisieron entrar a la fuerza a Palacio Nacional y que eso derivó en en la acción que los vigilantes, el personal, que pues entiendo es militar, que el que vigila el Palacio Nacional, pues tuvo este tipo de de reacción. En función de la ley, ¿Cómo podemos juzgar los hechos ocurridos ayer? Mira, el artículo cuatro, fracción tercera de la ley, dice que todos los operativos deben basarse en el principio de prevención. A mí me parece que es un error que esté contenido como un principio, sin embargo, sí es un término que en el uso de la fuerza debe estar presente. Sí. Es Palacio Nacional y es el lugar donde despacha el presidente de la república. Sí. Debe haber una mejor modelo de prevención de riesgos en Palacio Nacional. Por ejemplo. En este caso, ¿Sabes que tiene que haber manifestaciones afuera de la Palacio? Sí. Tienes que generar cordones de seguridad. O sea, que no cualquiera pueda llegar hasta la puerta, digamos. Exactamente. Aquí recordamos una una persona que llegó con su vehículo, un coche rojo, me acuerdo, se estacionó frente a la puerta, estaba en pijama, y se bajó y se sentó ahí, en la puerta del Palacio Nacional. Imagínate, imagínate, no voy a decirlo en voz alta, pero imagínate la gravedad de ese, de esa. Sí, pues sí, claro. Entonces, esa es la primera falta, Pascal, porque si no se hace la prevención, toda la reacción consecuente es mera improvisación. Sí. Entonces, si nos vamos a los términos operativos, se comenta de que se puso en riesgo, este, unas, este, instalaciones que estaban haciendo hoy reparación. Ajá. Que los alcaldes estaban tratando de ingresar de manera violenta. Bueno, todo eso se puede justificar para el uso de la fuerza. Pero, número uno, no se planea, se permite que esas personas lleguen, y hemos visto otros escenarios en los que la gente llega y trata de prenderle fuego a una puerta de Palacio Nacional. Sí, pues sí, hace, hace un mes, hace un poco más de un mes, el veintiséis de septiembre. Entonces, este, me parece que, que es grave que no se evalúe la ley, no se pueden hacer modelos de prevención porque no hay forma de traducir la ley a, a los modelos, a protocolos de actuación. O sea, la ley de poco sirve, digamos, esa es la, pues, una de las conclusiones. De, en mi opinión, no sirve para nada. O sea, tienes artículos. No sirve para nada. No sirve para nada. Sí. No la puedes implementar en en la vida real. Ahora, el uso de este aerosol en 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 pimienta, tú, tú registras una ocasión anterior en la que se haya usado esto. No en Palacio Nacional, pero el el aerosol lo sé, es muy, muy usado por los policías. Es como una primera herramienta de, de, para evitar el contacto con las personas. Sí. Entonces, a mí me parece que está bien el uso del aerosol lo sé sobre lo que se conoce como gas lacrimógeno porque es menos agresivo al, al, al sistema respiratorio. Tienes mayor proporcionalidad, pero no, por ejemplo, hay una regla muy básica. Si no tienes control de calidad sobre los productos que están consumiendo los policías. Ajá. Puedes provocar un efecto que se llama aguja hidráulica. Si tú rocías el aerosol demasiado cerca del ojo, puedes provocar algún tipo de lesión. Ajá. Eso no está regulado de ninguna manera. Y tendría que estarlo. Tendría que estarlo. Sí. La ley federal de meteorología, artículo cuarenta, fracción primera, si no me equivoco, dice que todos los objetos que puedan provocar lesiones al ser humano deben tener una norma. Ajá. No existe ninguna norma oficial mexicana. Ajá. Para los dispositivos policiales. Ahora, me acabas de decir que que la ley no sirve para nada, pero en tu opinión, la ley, lo contenido de la ley se violó el día de ayer, en lo que sucedió en Palacio Nacional. Sí, porque no, no hay una, no hay una procesión de eficaz. Tenemos los niveles, dice el artículo once, los niveles hasta que deben agotarse, en el en el grado que deben agotarse. Es decir, tú no puedes usar el aerosol sin haber acabado con todas sus opciones anteriores. Ajá. Y las primeras opciones son el diálogo, la negociación, y ya después pasas a este nivel. Lo otro es que el artículo seis, el artículo nueve, te dicen que debes en algún momento inmovilizar a las personas, procurar inmovilizarlas para detenerlas, y luego procedes a usar equipamiento. Entonces, los pasos no se siguieron. Aunque la justificación es válida respecto al riesgo que representaba, el uso legítimo de la fuerza no existe. Y eso es lo que ya hemos comentado contigo, la fuerza siempre se utiliza ahí. Bien, pues quedó perfectamente claro. Daniel, te agradezco como siempre que nos tomes la llamada. No, a ti, Pascal, por el espacio, muchas gracias. Gracias, Daniel Gómez Tagles, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos. Gracias, Daniel Gómez.